Vamos en tres, dos, vamos Mi primer joropo suena angustias y ansiedad Ha pasado sin recuerdos a más tanto y a ciudad Mi primer joropo no tiene mucho que contar Solo cuerdas que revientan sin caballo a voluntad Mi primer joropo tiene amores sin consuelo Sin hogares ni resuellos, no tiene tiempo para hablar Mi primer joropo está escondido entre los miedos Que le atacan en el pecho y no lo dejan respirar Está inspirado, está inspirado entre la angustia Va queriendo como nunca, está por dejarse llevar Tan extrañado y tan perdido como siempre Va de pabajo y de cabeza, va buscando algún lugar Y si lo encuentra que se acerca de su vieja Entre mariposas verdes que se dediquen a bailar Ya mientras canto yo le busco algún campito En donde suene sabrosito en el cani de un corazón Que me reciba este joropo carmesí Que aún no supe ni escribir Pero que hoy te quiere a ti Te lo dedico Este es mi primer joropo Y aunque no suene a joropo Yo lo hice para ti Y está inspirado, está inspirado entre la angustia Va queriendo como nunca, está por dejarse llevar Tan extrañado y tan perdido como siempre Va de pabajo y de cabeza, va buscando algún lugar Y está inspirado, está inspirado entre la angustia Va queriendo como nunca, está por dejarse llevar Tan extrañado y tan perdido como siempre Va de pabajo y de cabeza, va buscando algún lugar ¡Ah! 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 ¡Ah!